La Escuela Preparatoria Federal por Cooperación Lic. Benito Juárez, la Prefeco, te invita a que te inscribas con nosotros. Incorpórate, aún tenemos espacio para ti. Y recuerda, la Prefeco te espera. Estamos en las instalaciones del Ignacio Mejía, con horario de 3 de la tarde a 7 de la noche. Te esperamos ya para incorporarte al programa de becas Benito Juárez y estudies algunas de nuestras especialidades, como son TICS, Turismo, Contabilidad, Laboratorio Clínico. Para mayor información, visítanos en nuestras instalaciones o llama al 235-108-9513. Cultura, calidad y experiencia nos distingue. La Escuela Preparatoria por Cooperación Lic. Benito Juárez, la Prefeco, te espera.